¡No es gracioso! ¡Te estás riendo! ¡Sí! ¡Me estás discutiendo! En vez de protegerme, en vez de brindarme seguridad, de darme apoyo, no. Me estás discutiendo, me estás tratando mal. Me estás diciendo, espera, espera, en algún momento va a ir a un oficial cuando pueda para tomarte una denuncia. ¡He buscado de risa esto! Venía a hacer una denuncia de género que sabes que te están amenazando y se están cagando de risa. No, quiero que alguien me tome la denuncia para poder venir a trabajar tranquila. Si yo estoy en la denuncia, para tomarte la denuncia, te la tomo yo. Pero no estoy facultado para tomarte la denuncia. Entonces que venga alguien a tomarla. No te estoy pidiendo que llame a Cristina Fernández de Kirchner para que me venga a atender, ¿entendés? Te estoy pidiendo un oficial. Un oficial te estoy pidiendo. Escuchame, me estoy llamando a la 9 de 11, que me lo comisiona el móvil y me está diciendo que lo comien que tenía otro día. ¿Y tienen un móvil por comisaría ustedes? Pero sí, querida, ¿qué querés que hagan? Sí, sí, es lo que tenemos. Yo te lo estoy haciendo a propósito, ¿qué querés que hagan? Ahí está, eso es que te hayan conocido. No puedo mover la escuridia. No puedo mover la escuridia. No puedo mover el tráfico, ¿eh?